Música El plan de estudio de estas carreras impartido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y acreditado con alta calidad, le ofrece a los estudiantes innovación, creación y valor agregado a todas sus recetas y platos culinarios. Tenemos diversos tipos de elementos que hacen de la carrera de gastronomía una muy buena carrera profesional en Santander y Norte de Santander. Somos la única universidad que tiene profesional en gastronomía. Además se preparan para la construcción y exploración de sus dotes en este campo en compañía de expertos y docentes con amplia trayectoria apoyado en el conocimiento teórico junto al estudio técnico de nutrición, estética, presentación y espacios académicos que permiten un adecuado desarrollo en las competencias pertinentes. Una carrera muy exigente, con unos estándares de calidad muy altos, con una planta docente de altísimo nivel, profesores chef internacionales, asesores gastronómicos de muy alta fama. Es de resaltar el interés de la universidad por generar espacios como concursos, convenciones y alianzas para generar espacios que propicien una mejor experiencia en los estudiantes. Ejemplo de ello es el concurso Crea Chef, en convenio con el Hotel Dan Carton. El concurso como tal ha sido una gran experiencia porque te dan muchas asesorías, asesoría, seguimiento de tu plato, de tu creación constantemente para corregir errores y resaltar ingredientes que tú veas que son los que quieres mostrar como tu identidad. El mundo de la alta cocina ha evolucionado según las necesidades de los consumidores, exigiendo profesionales capaces de innovar y elaborar platos atractivos para los clientes. He aprendido que esto es una profesión que hay que dedicarle tiempo, que hay que dedicarle corazón, que hay que meterle pues toda la verraquera del mundo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga tiene las puertas abiertas para que tomes tu mejor opción y encaminarte a ser un gran profesional. ¡Gracias!